Gran campaña de traumatología con el doctor Carlos Bedregal Calderón, especialista en traumatología y ortopedia. Estará atendiendo de forma permanente en nuestro centro médico. Problemas de esquinces, luxación, dolores articulares, fracturas de todo tipo, problemas de rodilla, pie plano, torceduras, dolores de columna, hernias de columna, problema de meniscos, tendinitis, problemas de las diferentes articulaciones, músculos y huesos del cuerpo. Te esperamos previa cita en el Centro Médico Cuba Medic, Avenida 2 de Mayo 546, costado de la Universidad Andina.